¡Suscríbete! 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 ¡Oye para los novios unidos! ¡Como chicaereños! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasar esta tarde! ¡Vengan para los novios! ¡Oye para el campo a su palito! ¡Como chicaereño! ¡Como chicaereños! ¡Ahora no ustedes! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Tocó bonito mi gente! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver que hay unos fuertes aplausos para los novios! ¡Esos fuertes aplausos los paisanos! ¡A ver que hay unos com호�osuren que estén 포인 freaking 6.0! ¡Y la segunda llamada! ¡Esos cumplidos relajados! ¡好啦, no! ¡La segunda llamada tan de Baja&Tetelo! ¡No la segunda llamada! ¡Argándote losmetro de войco! ¡Baja un saludo! La regalita es muy buena, la quiero de verdad Esa la sé queriendo, la quiero mucho más La regalita es muy buena, la quiero de verdad Esa la sé queriendo, la quiero mucho más La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guadalajara, pero en la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guadalajara, pero en la capital La regalita es muy buena, la quiero de verdad La regalita es muy buena, la quiero de verdad La regalita es muy buena, la quiero de verdad Sí, papá. Sí, gracias a usted. ¡Sí! ¡Ay! ¡Van a entregar! ¡Aquí! 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 ¡Sí, gracias! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no quiero morar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero beber Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta aquí te haré perder Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar Y al sol y yo les canto de bailar ¡Fuertes aplausos! Allá vamos a los parejitos. ¡Sí! ¡Adiós, cuadrito! ¡No hay coches! ¡No hay coches! Bueno, muy buenas tardes. Muchas felicidades allá para el padrino de Grupo. Allá para Nacho Bautiza, directamente desde la guía con Faría, compadre. Que hoy nos hizo lo posible, padrino de aquel tecladista que nos anda interpretando hoy en esta tarde. De esa manera también quiero agradecer, pues un fuerte aplauso allá para los novios que hoy están contrayendo matrimonio. Allá el amigo Osvaldo y esposa hoy, el día tan especial para ellos, compadre. De esa manera también quiero agradecer a los padrinos de velación, allá para el señor Rutilio y doña Marina. Quiero que me regalen un fuerte aplauso allá para los padrinos de velación. Que hoy están presentes por allá, allá conjuntamente con sus representantes. Allá para el Copa Goya y familia, como no, compadre. Ahora le pasa muy bien especial allá para Nacho Bautiza, una vez más. Allá que fue padrino de la agrupación del tecladista que hoy está interpretándonos los bonitos temas de hoy en esta tarde, compadre. Así es que recuerden que viene mucha música, mucho ambiente hoy en esta noche. Esperando que se la pasen de especial y sensacional, compadre. Aquí con el compadre Osvaldo, claro que sí, con toda la familia. Y de esa manera también quiero agradecer a toda la comisión que está al 100% por allá. Una chulada, compadre, de veras, allá toda la comisión, ahí por ahí. Felicidades ahí. Ahora después, así es que diviértanse, diviértanse, pásansela bien. Que viene más música, por acá de este lado tenemos también la música. Como de que no, muchas gracias por ese apoyo. Como de que no, mis paisanos, compadre. Para toda mi gente de Fortín en el Alto, vámonos a enviar la música, vamos a bailar paisano. Y esto dice, embarcala mi compadre, dice. Y esto dice, embarcala mi compadre, dice. Y esto dice, embarcala mi compadre, dice. Y esto dice, embarcala mi compadre. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar En esta buena tarde Trayéndoles un rato de música ¡Saludos! ¡Avanseamos con las técnicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién me gusta si le llamo? Con altismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi creyente, mi herencia de cielo A ver si me encuentres Te quiero de buena suerte Prefiero morir como a mí A no verte Y a no verte Y a no verte Y a no verte Y a no verte En los dos más raticones. Ahí está, parientes. ¡A la música, me va con el tallito! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores de regreso, parientes! ¡Y vamos a saciar! ¡Aaí con todas las familias! ¡Nos va a caer! ¡Gracias! 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 ¡Que báilete bonito para ustedes! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero con suerte, porque si me solta un rayo No me deja con la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, tu Dios! Por las compras, sobre esto Queremos ir a la tampona Queremos ir a tener querido Después de un perdido Por último el torpe ¡Aquí me ha hecho un repito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, tu Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, tu Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, tu Dios! ¡Ay, mamá, tu Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios, por tus carras, chavistas, que me sigan las alucinas, que me toquen el caliente, después el niño perdido en el moro, te voy a estar y te voy a llevar todo el miedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios, por tus carras, chavistas, que me sigan las alucinas, 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 que me sigan las alucinas. ¡Ay, mamá por Dios, por tus carras, chavistas, que me sigan las alucinas, que me sigan las alucinas, que me sigan las alucinas. ¡Ay, mamá por Dios, por tus carras, chavistas, que me sigan las alucinas, 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 que te voy a llevar todo el tiempo. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Antes que nada. Bienvenido. Yo voy a las noches con la palabra de ustedes. Señor Antaire. Presidente. Síndico. Y a todos los municipales. Y a todos los municipales. Y a todos los cuerpos de seguridad. Que se pongan. En el plato de reglamento. Los municipales. Quiero pedirle una invitación. Queremos acompañarnos. En el día de hoy. Para acompañarnos. En esta celebración. Pues que. El amigo Hidalgo. Que va a empezar acompañando. Nuestro hermano. La idea es que. El pueblo. Creo que están bien nervios. Esa. 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 Con confianza estamos con ustedes que van empezando aquí, con un día nuevo en Caliño. Pues la verdad es que nos dirigimos a gusto, va a sacar el mundo y cien de agosto porque nos están corretiendo. Y venimos todos, y ven todos, y muchísimas gracias por acudir. Y si luna, todos van a tomar asiento, todos van a convivir un rato. Y nuestros proyectos, igual, ahí lo decíamos, queremos acceder a los cuadros de distancia y a los cuadros de distancia. Y a los cuadros, todos van a tomar asiento, los cuadros de distancia y a los cuadros de distancia. Y vamos a hacer un aplauso para ustedes. Gracias. 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 San. Gracias. Vamos al presentar en esta�σα noche uno de los temas que el senador va a estar sonando fuertemente y todas las radiodifusoras de Oaxaca y del distrito de Cochistán. Los temas romanticores hay del gran señor Joan Sebastián, para que próximamente lo pidan en las estaciones de radio, ahí de Cochistán, próximamente vamos a presentar este bebida. Y de los temas romanticores se llama... ¡Se llama tatuaje! 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 Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tu sabor Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya recorrer Que si no hay cariño, que no hay cariño Que tuve la culpa en perder tu sabor Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tu sabor Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya recorrer Que si no hay cariño, que no hay cariño Quiero también hacerle un buen esta la familia de gaitán traigo una bulla tremenda pues enhorabuena para toda la familia de gaitán que se lo viene acompañando viene acompañando a los recientes posados así que vamos a seguir bailando vamos a seguir disfrutando vamos a seguir bailando vamos a seguir disfrutando a partir de este momento tu cuerpo empieza a percibir una sensación nunca antes y desvajinada y 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 El produzo para su no tiene preparación De que el ángel se abozca sin que vengo la emoción El produzo para su no tiene preparación De que el ángel se abozca sin que vengo la emoción Luis ha perdido, si no me da Está con gusto y con ganas de tocar Luis ha perdido, si no me da Está con gusto y con ganas de tocar Suan, 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 suan Ya sabes si la bonita Ya sabes si la bonita Y eso no es el rato ¡Oi, oi, oi! 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 Conso Maraved papel de color Conso Maravedra жд niños Me quiere a que le tocas Y quede en Navidad el horas Conso Maravedra será para que le tocas Y quede en Navidad el cenabel pasto Y cuando aparezca La batalla So Be Agre兒 ¡Estamos! 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 ¡Vamos a hacer una acción a la Teclamista hoy, esta noche! Y también para allá para los hermanos Martínez, para allá de Rayos de Guadalajara, para allá de los siete grandes hoy, esta noche ya tuvimos la ocasión de cumplir con ellos la gran mayoría de salud a Dio Sorricano y hoy, esta noche a los padres, gracias a todos por hoy y a todos por hoy Allí avanzamos, avanzamos rápidamente, con un buen tema con los dositos les traemos a los abandones musicales porque es Marcos Ángeles ¡Disfrúntala, compadre! ¡Como dicen! ¡Gracias! 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 Tu hijas de Marcos Ángeles En el frente también! hay espacio ¿eh? ¡Gracias! la gente que quiere bailar ya vamos a ver los sueños y solicitamos la presencia de la de la mañana de ceremonia ya que les pone este tema damos inicio con una pequeña ceremonia que tenemos previsto esta noche ¡Sue,ue,ue! 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 ¡A ver dónde están los pollos! ¡Eso! ¡Sue,ue,ue,ue! ¡Sue,ue,ue! ¡Sue,ue,ue! ¡Levantaron las manos arriba! ¡Aplaudiendo! ¡Polvos arriba! ¡Polvos arriba! ¡Polvos arriba! ¡A ver, levantando las manos arriba! ¡A ver! ¡Polvos arriba! ¡Polvos arriba! ¡Es que no levanten las manos! ¡Ya sé por qué! ¡Porque de tanto bailaron! ¡Porque no se bañó! ¡Y esa... ¡Polvos arriba! ¡Polvos arriba! ¡Levantando las manos arriba! ¡A ver eso! ¡Aplaudiendo hacia arriba! ¡Eso! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Aciéndonos bien! ¡Y el suelo de esa noche! ¡Para que Silvira se sienta que estamos presentes en esa ocasión! ¡Eso! ¡Suave! ¡Suave! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó con las manos arriba? ¡Levantando las manos arriba! ¡Haciendo los movimientos! ¡Haciendo los movimientos! ¡Como si estuvieran trayendo la peña hacia arriba! ¡La gente que trae su botellito en la mano! ¡Levantando las manos hacia arriba! ¡Uy! 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 ¡ ¡Eso! ¡Haciendo una ruina del cuantorno para allá! ¡Tú lo vayas, hombre! ¡A ver dónde está el perrito de radiación! ¡Para que pase al centro a bailar por allá con los novios, hombre! ¡Pase cansado! ¡A ver, levantando las manitas arriba, hombre! ¡Distiendo, derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Eso! ¡Para que se viva ese centro! ¡Que la gente está presente por allá! ¡Con el compromiso por allá de los hermanos, hombre! ¡Eso! ¡A ver, levantando el ritmo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Haciendo la ruina más adelante! ¡Haciendo la ruina más adelante! ¡Eso! ¡Hasta lo que ve! ¡Y levantando a toda la gente que no quiera bailar, hombre! ¡Hoy! 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 ¡Eso! ¡Haciendo la ruina! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Levanando las manitas hacia el rey, hombre! ¡Eso! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! Como que estábamos medio cansadas A ver Levantando unas manitas hacia arriba Y nosotros continuamos con la buena música Y haciendo bien esa rueda Y que se quede Al centro de la pista de los novios Hombre Tanto el padre de la noña Y tanto el padre del novio Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Ya se casaron? ¿No los escucho? ¿Ya se casaron? Les pregunto a los que están sentados, hombre No se crean a veces cuando a uno se quedan Buen tiempo sentados en gas a uno Así que le invitamos para que pase a la vista a bailar, hombre Después de esta cena Le invitamos a bailar a la madrina de ceremonia Para que se haga acto de presencia para acá de este lado Ya que tenemos un pequeño programa Y esta noche ¡Se acaba, se acaba! ¡Se acaba! ¡Felicidades! ¡Vengan los aplausos para los espacios, hombre! Buenas noches, amigos Buenas noches, público Ya les ha dicho, mi gente, abuelita Recuerden que estamos de fiesta Y soliciten sus peticiones Por ahí, mi gente, abuelita Y que traemos un poquito de todo Y eso, bella noche Y los novios están al centro de la pista Esperando A que su gente los acompañe, hombre Que pasamos con esto que dice Llevarse a ser más La huaracha se abrazona ¡Suéltala, compadre! ¡Felicidades! 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 Con una linda muchacha, que se va a bailar Guaracha Con una linda muchacha, que se va a bailar Guaracha Para llenar linda, para llenar hermosa Oye, en esta botella, dice que no gozan ¡Viva! ¡Viva! ¡A los guanquinos! ¡Vaya para los morreros, la lucha, hombre! ¡Voy! Yo quiero bailar, muchachos, la huaracha, a los ojos Yo quiero bailar, muchachos, la huaracha, a los ojos Con una linda muchacha, que se va a bailar Guaracha Con una linda muchacha, que se va a bailar Guaracha Para llenar linda, para llenar hermosa Oye, en esta botella, dice que no gozan ¡Viva! ¡Vaya con los bailarines! ¡Vaya con los ames compadre! ¡Yupapapá! ¡Voy! ¡Voy! Y esta vecina tiene esa arcilla, su abogado no sabático, para ella, para la familia Baitán, hombre. Deja este planito, mireles. Música Felicidades, felicidades para allá, para allá todas las parejas que para allá estuvieron bailando, estuvieron participando en este bonito tema, para dar su idea, con el 11. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!